Música Amigo te felicito, ya está grande el muchachito que le da alegría a tu hogar Poco a poco va creciendo y a lengua se le está viendo que va a ser un hombre ejemplar Esteban está contento, sueña y corre contra el viento, está aprendiendo a volar Porque la vida es un reto que nos va marcando el tiempo y hay que saberlo enfrentar Sigue muchacho creciendo al lado de tu papá, que el tiempo te dará fruto que tú podrás disfrutar Cuando labres tu futuro allá en la universidad Tendrás un mundo distinto, lleno de prosperidad, repleto de cosas buenas para tu felicidad Y tu familia contenta contigo siempre estará Música 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 Esteban está feliz, tiene a un claro porvenir sin odio y sin mezquindad Y así a través de los años irá subiendo peldaños con gran personalidad Su padre tiene el honor de cuidar su formación con responsabilidad Para que cuando alza el vuelo lo haga seguro y sin miedo con firmeza y voluntad Los caminos de la vida son muy difíciles de andar Pero con perseverancia sé que lo vas a lograr Vuela muchacho bien alto que nada te detendrá Recuerda que la grandeza del hombre está en la humildad Agrégale una porción de sapiencia y dignidad Y de la mano de Dios seguro vas a triunfar Música